Acompañando a la señora Ministra de Salud, en la reunión del COES, donde tratamos en primer lugar la situación y la evolución de las guardias de febriles, cuál es la cantidad de pacientes que se asisten por día, cuál es la modalidad de trabajo, además hemos consensuado que se va a entregar bajo protocolo a ivermectina, a aspirinetas y demás tratamientos para que el paciente ya una vez que tenga el resultado positivo, si lo acepta, lleva el tratamiento directamente desde la guardia de febriles. En segundo lugar, hemos hablado de la organización de los modulares, sabemos que hay mayor cantidad de pacientes, así que ya estamos habilitando los modulares para la internación de pacientes que son leves a moderados. En tercer lugar, estamos hablando sobre las características y los protocolos de hisopado. Le pedimos a la población que si consultan o han tenido un contacto estrecho con alguna persona que luego fue positivo, tiene que esperar al menos 7 a 10 días, aislado por supuesto, para concurrir a un centro de hisopado, porque en caso contrario el resultado va a ser negativo. Hemos visto muchas personas que estuvieron reunidas con personas que han sido positivas y al otro día o los dos días consultan para realizarse un test y ese resultado seguramente va a ser negativo, porque todavía no ha transcurrido el periodo de incubación. Así que esas son las estrategias que hemos diseñado y hemos charlado durante la mañana. ¡Gracias!